¡Guardería Infantil! ¡El segundo turno! ¡Chicos! ¿Pero dónde están los chicos? ¡Qué flores más bonitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma, Rumble! ¡Mirad lo que puedo hacer! Y yo voy a hacer un ramo de flores para Ana. ¡Ah! ¡Aquí estáis! Chicos, ¿y por qué no estáis durmiendo? ¡Es que no tenemos sueño! ¡Nos hemos despertado antes! ¡Sí! ¡Estamos llenos de energía! ¡Venga! ¡Con mucha energía sí! ¡Pero venga! ¡Vamos a contaros! ¡Esperadme! ¡A ver si todos están aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Todo bien! ¡Oh, no! ¡No! ¡Mira! ¡Tengo estas flores para ti! ¡Ay! ¡Muchas gracias, Roy! ¡Ay! ¡Qué rico huelen! ¡Es hora de lavarse! ¡Ven aquí, Rumble! ¡Oh! ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! ¡Parece que todos tenéis alergia! ¡Tenemos que llamar al doctor! ¡Hola! ¡Doctora McStuffins! ¡Soy yo, Ana! ¡Sí! ¡Puede venir, por favor! ¡Los niños parece que tienen alergia! ¡Gracias! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Oh! ¡Sí! ¡Parece que todos tenéis alergia! ¡Mmm! ¡Sí! ¡Es que acabo de notarlo! ¡Antes no lo tenían! ¡Ana! ¿Tienes algunas ideas por qué empezó? ¡Mmm! ¡Hoy han salido a jugar al estanque! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya entiendo! ¡Es por estas flores! ¡Ajá! ¡Pueden necesitar estas medicinas! ¿Aquí? ¡Mira, Ana! ¡Tienen que tomar estas medicinas tres veces al día! ¡Durante tres días! ¡No es nada grave! ¡Muchas gracias, doctora McStuffins! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm, ¡m! ¡Mmm! ¡Mmm, m! En unos minutos ya se les pasará el fogaje! ¡Mugas gracias por la ayuda! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! ¡Cuidado con estas flores! Ya, parece que se está yendo Perfecto, chicos, podéis salir a jugar Y yo mientras os preparo la merienda ¡Qué zona para jugar más chula! ¡Sí! ¡Rábulo, ayúdame! Ahora... ¡Y para abajo! ¡Chicos! ¡Mirad dónde estoy! ¡Qué bien lo has inventado! ¡Yo también quiero! ¡Yo también quiero subir! ¡Chicos! ¡Es muy divertido este parque! Pero tenemos que regresar a la guardería Ana nos estará esperando Sí, y además ya me ha dado hambre Hoy vamos a preparar las galletas de Play-Doh Aquí tengo el color azul claro Azul, rosa, violeta, naranja y amarillo Voy a empezar con el amarillo A ver Aquí tengo dos formas para hacer nuestras galletas ¡Más! 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 Ahora vamos a hornearlos y ahora mientras se estén horneando voy a hacer la decoración. El color azul. A ver, hop. Ya nuestras galletas están listas y ponemos el glaseado. ¡Qué bien huele! ¡Son galletas! Sí, chicos, hoy he decidido prepararos unas galletas riquísimas. A ver, probadlas. ¡Qué ricas! Justo hoy me apetecía un dulce. ¡Roy! ¡Hola, papá! Muchas gracias, Ana. ¡Chao! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chicos! ¡Y vosotros podéis felicitarnos! ¡Ya hemos llegado a 2 millones! Entonces, recibo vuestras felicitaciones en los comentarios. ¡Y no olvidéis de los likes! ¡Chao, chao!